Escenas de dolor es lo que se vive en esta familia que pierde a este hombre que durante aproximadamente unos 20 años trabajaba en una compañía de servicios de envíos de valores y donde ellos están pidiendo a las autoridades llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Justicia, yo quiero que me maten a un hombre bueno, un hombre con su familia, yo quiero justicia. Yo creo que el 30 está un poco para él porque era un hombre querido por todo el mundo, no le hacía maldad a nadie y ve cómo lo mataron. Eso me ha partido el alma porque él siempre estaba conmigo. Lo que él más quería era que yo terminara mis estudios. Claro que sí. En este distrito municipal, Santiago Oeste, Antiguo Cienfuegos, constantemente se producen este tipo de hechos. Inclusive aquí los residentes están pidiendo mayor protección por parte de las autoridades. Ya no son una ni dos las muertes fruto de la delincuencia que se dan en estos sectores. Al ser sectores marginados, migran muchas personas huyendo de otros lugares para esconderse aquí. Vimos la escena. El tipo salió de una casita que hay ahí, con la pistola hasta en la mano. Ahí no sabíamos si le habían dado o no le habían dado. Y después, al otro día, fue que yo supe con la vecina de aquí del lado, que le habían dado un balazo en una pierna. Y después dijeron que era en la barriga y que se veía muerto. Desde la creación de este distrito municipal, Santiago Oeste, Antiguo Cienfuegos, se han originado aproximadamente unas 20 muertes de manera violenta, según sus residentes. Esto es todo de nuestra parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.